Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Yo me presento, me llamo Dulce y les doy la bienvenida y agradecida con cada uno de ustedes porque dan click aquí a este video y a este canal más de los cosméticos. Pues bueno, si no me conoces y dices qué onda, cómo llegué aquí, pues te comento que aquí vas a estar encontrando videos relacionados de compras de catálogo de Cicalebel Saison, así como también de Arabella y también ya se está sumando la marca de Fulia, así como una que otra comprita que hago en el mercado que últimamente no he hecho, entonces también por eso no les he subido videíto. Pero bueno, también te comento que me puedes seguir en mis redes sociales, que también me encuentras ahí como Maduro y Cosméticos y me encuentras en Face, TikTok e Instagram, también por allá te voy a estar viendo y si no, pues por aquí en el siguiente videíto. Y bueno, para no hacer tan largo este video, pues les comento que hoy les traigo lo que acaba de llegar recién salidito de la campaña número 11 de nada más y nada menos que de Level. Estos son los catálogos que ingresaron y bueno, que llegaron esta semanita, aquí los pueden ver. Y pues bueno, me llegaron, hay varias cositas que la verdad estoy súper súper emocionada porque bueno, como a nosotras nos está llegando un poquito antes, lo que es este, es que aquí tengo la caja en las piernas, porque para no estar aquí, que allá, bueno, esto es lo que nos llegó en esta campaña a todas las socias empresarias, pues más que nada para promoverlas con nuestro equipo para que en su siguiente pedido puedan escoger este que es un glif eléctrico como aquí lo ven, multifuncional, que la verdad está muy bonito. Esto también me tomó la cajita, pero de hecho no pesa nada. Sí, no, no pesa nada y bueno, aquí dice que es doble uso, tanto de barro acá como olla caliente, superficie antiadherente, fácil de limpiar, regulador de temperatura y mango de aislamiento de calor. Sinceramente a mí me gustó muchísimo y pues aquí viene un ejemplo de cómo se puede utilizar. Siento yo que está la verdad bastante coqueto, entonces pues ya saben, ahí lo pueden checar, que está perfectísimo y no pueden dejar de pedirlo en su siguiente pedido. Esto es lo que ya como les comento a nuestras antes, para que ahora sí que lo promovamos con todo nuestro equipo y si ustedes también ahora sí que están dentro, pues ya pueden saber qué es, cómo es, este, bueno, por la imagen que aquí les estoy comentando, pero les digo que de verdad, está muy bonito yo ya lo saqué, me urgía de verdad verlo, sacarlo, porque desde que nos enteramos que iba a llegar, bueno, yo me puse súper feliz, porque no sé cocinar, ¿verdad? Pero, pues vaya, ahora sí que lo puedo utilizar y puedo empezar a cocinar, vaya. Y también otra que me llegó, que es así, ¿no? No me la esperaba para nada y de hecho estoy súper agradecida con mi, con mi grupo de consultoras, porque esta era una, este, era una promoción, era como, sí, era como una promoción, como un reto, eh, que puso la empresa por vender cierta cantidad de fragancias en una campaña y una fragancia que ahorita la verdad no recuerdo, pues bueno, la verdad que, este, yo nunca, no había pensado en esto, pero pues vaya, me llegó este y sinceramente, pues no, como lo esperaba, yo hasta creí, está un poquito besaba, pero yo hasta creí que se habían equivocado los de repanto, pero no, si era para mí, porque venía ahí en mi papeleta, entonces pues fue también el automagalito que me llevó y como les comento, pues no tenía para nada así, este, pues contemplado que me iba a llegar, ¿verdad? Pero, pues vaya, hasta aquí estoy súper feliz. Perdonen si escuchan mucho ruido, pero cuando les comento, vivo en frente a una avenida, entonces, pues aquí pasa todo, aquí no pasa un buque, porque, pues no se puede, ¿verdad? Pero bueno, y pues aquí está ya lo más esperado, que es, este, el pedido de campaña número, este, 11. Aquí está la cajita, como pueden ver, algo grandecita y pesadita, porque más que nada trae los catálogos de la, este, próxima campaña. No es la que estamos ahorita, este, trabajando, porque siempre eso nos llega en el pedido anterior, es decir, en el video anterior, este, me llegaron los, este, catálogos que estamos trabajando ahorita, entonces, pues vaya. Y súper feliz porque también, otro regalo, por parte de Level, ay, ya se sacó la tapa, bueno, sin problema. Que aquí lo que estoy viendo es este regalito, que de hecho ya me adelanté yo a abrirlo, como pueden ver, la bolsa súper coqueta de Level, me encanta, sinceramente. Y aquí en esta viene lo que es, de hecho aquí nos trae el flyer, de lo que dice, conoce tus nuevos favoritos Level para esta campaña número 12, que es un maquillaje ultra ligero, de hidratación inmediata por 24 horas con vitaminas E, pro B5 y B3. Nueva base serum nude skin. Y también viene la nueva blue glacial, dice, no hay reto que te detenga. Nueva Level blue glacial. Y aquí vienen, ya abrí la base, o sea, me refiero que la abrí en el sentido de para checarla. Así es como es, como viene. En este empaque, la verdad se me hace muy coqueto. Y contiene 26 mililitros. Este es en el tono beige 220 y 11. Y pues se los voy a mostrar para que lo puedan checar. Bueno, porque ya la vi, ¿verdad? Me adelanta el chisme un poquito. Este es el envase, así es como viene. La verdad siento yo que está muy coqueto el envase, para que puedan darse una idea. Así. Y que lo pueden checar ahí, como pueden ver. Y pues como pueden ver, es este, así de goterito. No la quiero abrir todavía. Eh, ya la estaré checando, les estaré comentando, así no aquí con ustedes. Pues para que vean por qué no. Digo, ya que me la están enviando, pues obviamente es para este que se las muestre. Como pueden ver, así es el goterito. Y voy a poner un poquito aquí en mi piel, para que la puedan checar. Y pues bueno. Siento yo que sí está ligerita, no se siente pesada aquí en la palma de mi mano. Como pueden ver, ahí se alcanza a ver un poquito más blanquito que mi piel. Bueno, cuando no esté sol, uno se requema demasiado, pero como pueden ver, la verdad que la sensación, como dice, ultra ligero. En mi mano no la sentí pesada y siento yo que es un muy buen punto, porque para estos calores, bueno, yo soy enemiga del calor. No enemiga, pero no soy muy fan del calor. Pero la verdad que está súper bien. Tiene un ligerísimo. Aroma como, no sé, huele rico. Huele rico, pero siento ligerito el aroma. No huele, feo, está súper bien y se me hace muy bonito el empaque. Y la verdad no sé en cuánto va a venir esta base, pero este, pues ahorita les comento. Y la otra es esta fragancia para caballero, que siento yo que está padrísima. Bueno, todo lo que tiene que ver con la piel, es, siento yo que es muy coqueto. Y este es de 100 mililitros. Esta sí no la abrí, pero vamos, la voy a abrir aquí con esta. Esta sí me quise esperar a abrirla con ustedes. Espero poder abrirla, porque se me dio torpe con estas cosas para abrir. Ay, aquí tengo mis tijeras y yo me estoy peleando. Aquí está, para, este, pues darles mis impresiones. Este dice que es un perfume herbal aromático. Entonces, pues, vamos a ver, pues, qué tal. Ah, no puedo. Están con las tijeras en un poquito, pero ya, estamos aquí abriéndola con ustedes aquí en vivo. Bueno, no en vivo, ¿verdad? Porque ustedes no me están viendo. Pero vaya, aquí, ¿qué pueden ustedes corroborar? Que la estoy, pues, abriendo, como pueden ver, para darles las primeras impresiones que les tengo. La verdad que estas fragancias de blue, huelen riquísimo. Ay, está padrísimo el envase. Ay, vean, me enamoré del envase, yo me enamoré. Está padrísimo, está súper, está lindísimo, me ha gustado. Les voy a comentar qué tal su tapita, así es como viene. Y dice que es un aroma herbal aromático, pues, pues, vamos a ver qué tal. Yo estoy aquí. Vamos a dejar. No me lo puedo poner yo ahora, porque si no voy a oler. Ay. Es un aroma riquísimo. Ay. Si son de aromas herbales aromáticos, les va a encantar. Les va a encantar. Se las recomiendo demasiado. Para regalo, para ustedes mismos, para, este, para lo que quieran. Este es su bolsima que les va a encantar. Sí, es un aroma riquísimo. Y, pues, bueno, esto es lo que me llegó en esta bolsita que les mostré. La verdad, está genial. Y, pues, muchas gracias, le ven por tantos obsequios. Sigamos. Bueno, aquí lo que veo es porque ya había checado mi pedido. Es de factura. Son los catálogos de la próxima campaña que vamos a trabajar. Aquí nos están mandando lo que son, este, los aromas. Ah, miren. Aquí venía, según yo lo había checado, pero aquí venía una muestra de esta fragancia. Me viene una muestra de Macron de Amelie, dos de Amelie. Ah, no es cierto, creo que está, las encargué, sí, las encargué. Y me viene una muestra, esta sí me la encargué, de Level Concentrate Total Ostro Concentrado con Fórmula Inteligente. Este es el que me ha llegado. Y, pues, vaya. Son los, este, los productos, muestra que me han llegado. También otra cosita que, ah, otra, otra prueba de producto es este concentrado suero facial. También me ha llegado de la línea Concentrate. Esa, la verdad, no la he probado. De hecho, el té que me acuerdo, una clienta creo que me la encargó, o no sé si le llegó algo de los ojos relacionado a esto. Pero, como no he podido hablar con mi clienta, porque también tiene bastante trabajo, entonces, ni sé si paso por su pedido con quien paso a dejárselo. Ah, también me ha llegado, me lo encargó una nueva clienta, gracias a Dios. Es Level Botanology, miel, aloe vera y moringa. Estas cremitas de Level, yo no las he probado, porque, de hecho, ahorita tengo una vesica que creo que la muestro en un videíto pasado de lo que traigo en mi bolsa de trabajo. Pero, estas cremas también salen buenas y contienen 50 gramos. Yo, no, no la he probado, no la, creo que no la he olido, no recuerdo sinceramente, pero, le ve la verdad que tiene muy buenas cositas. También me ha llegado este rubor que también me encargó una clienta. Este rubor compacto para rostro, en el tono, ay, no sé dónde dice el tono. No, creo que no dice el tono. Ah, blushy. Creo que se llama tono blushy. Ay, espero que lo puedan alcanzar a ver. Bueno, ese es el tono que me ha llegado. Bueno, que más yo me encargado. Lo que yo me encargué para mí, porque también me encargué, y, este, es este serum facial hidratante, los nuevos serums que sacó Saison. Yo me encargué, de hecho, este, los dos, pero nada más me llegó uno, digo, me imagino que se agotaron, es este serum facial hidratante que arrastró de inmediato la humectación. Lo vi por ahí en redes, que ya algunos lo tenían, y dije, pues vamos a pedirlo, vamos a ver qué onda, y pues lo voy a abrir aquí con ustedes, porque pues al final de cuentas yo me lo pedí parando, para utilizarlo, y ver de qué se trata este, este negocio, este asunto. Ay, es que se me pegan toda la, toda la envoltura. Este, como pueden ver, no lo había abierto para nada, este sí me aguanté, déjenmelo abro, se me complica la existencia aquí para ver las cajas. Eh, dice, un shot ligero para una hidratación intensa, es lo que viene a la tapita, como pueden ver así también, y como viene así de, de goterito. Ay, Dios, está medio abierto. De 19 mililitros para que, ay, para que se puedan dar una idea. Perdón si esto es así. Ay, es que tengo en la caja y no, no puedo meterla todo abajo del, del escritorio. Así es, y como pueden ver el gotero, se lo voy a mostrar, así como viene, y me lo voy a poner aquí en la mano, a un lado de donde me puse el maquillaje. Ahí he puesto un poquito, espero que alcancen a notar. Y, ay, creo, no sé si tiene aroma, no sé si es por el maquillaje que tengo a un lado. Ay, está rico. Está muy rico, la sensación, la siento deliciosa. Ay, tiene un ligero aroma, aroma, un ligero aroma, bastante rico. Sí, está tranquilando el aroma, lo recomiendo. La verdad que sí, van a sentir muy rico en la piel, y yo me lo pedí por eso, por la hidratación, porque luego sufro mucho de la hidratación en esta parte de mi piel. Dije, pues vamos a ver qué tal, qué tal sale, y pues mostrárselo también a ustedes. Lástima que no me llegó el otro, pero pues se lo llevo a tener en la próxima campaña. Ya les estaré mostrando. También aquí hay otras cositas que no te llegaron. Ay, les quiero todo. Ok, realmente no son muchas cosas, pero empezamos a ver, a verlas de una vez, a sacarlas. Ay, Dios. Ay, aquí me hago un poquito de pelotas, creo que es todo, porque creo que luego me olvido las cosas, no las muestro, pero bueno. Ah, también ha llegado este labial de Studio Look, en el tono Deep Breath, y este tono es un labial mate en barra de intensidad gradoble. ¿Este qué quiere decir? Que es este. Este labial no lo puedo abrir porque es de una clientecita, pero este labial, te lo pones en la primera aplicación, te da un acabado, te lo pones dos veces, te da un tono más intenso. A la tercer creo que, o cuarta aplicación, no sé si son hasta tres, cuatro aplicaciones, no recuerdo. Depende de las veces que te lo pongas, es la intensidad que te va a dar, pero la verdad, en que te lo se ve padrísimo. Yo ya no los he probado, no los he visto en físico, es decir, aplicados, pero es este, pues vaya, lo que yo sé de este labial. Es la primera vez que me lo piden, si no mal recuerdo. También otros que me pidieron son los labiales de óleo, de la línea de Essica y Dracolor óleo, en los tonos, que es Nud Invencible, Nud Invencible, creo que los dos, tres son iguales. Tengo que checar bien, pero según yo, los tres me los pidieron iguales. Pero, pues bueno, aquí están los tres que me encargaron. Y bueno, no se alcanzó a ver el tono, creo que no, pero pues como su nombre lo decía, son invencibles, para que se sientan invencibles. También algo que yo me pedí para las cejas, con lo que también me hago mis cejas, es con la máscara de cejas en gel on my brow, en el tono brown, medium brown. Es un cepillito con color, me va súper bien. Primero me pongo un crayoncito, que de hecho se los expliqué la campaña, el video pasado de lo que me llegó de level. Y con eso empiezo primero a hacer mi ceja, posterior me pongo este, y a mí me ha caído súper bien. Yo estoy muy contenta con esto, porque como que estoy medio burrita para hacérmelo con las sombras, entonces utilizo este y me va de lo mejor. También me han llegado estos delineadores, que son delineadores para ojos, y este si no alcanzo a ver. Pero creo que son cafés los dos, sí, los dos son cafecitos. Y pues bueno, espero que se pueda ver ahí el tono. Los dos son cafés. Y estos son para ojos. Entonces también, si no me lo puedo, me los encargo a mi clienta. Y bueno, es lo que me llegaron. Y por último, que yo me comento de verlo. Ahí les comento de varios productos que se encuentran algunos que tire por inteligente. Pero ahí tengo un video comentando de este que lo estuve utilizando. Creo que este es el tercero que estoy utilizando, porque a mí en lo personal me gusta demasiado su punta. Yo estoy enamorada, entonces me lo volví a pedir porque sí o sí ya lo necesitaba. Aparte, o sea, tengo uno ahí que tiene poquito que estoy usando, pero cualquier cosa yo me prevengo, es mejor prevenir. Entonces, pues me lo pedí antes para cualquier cosa no andar corriendo por si se me terminaba. Y pues vaya, aquí me viene, como les digo, mi factura. Este, la revista Gana, pero también no sé si se la acercó, no sé qué hice. Pero ya no lo encontré aquí. Cosa se la sacó y lo debí dejar tumbado por ahí. Pero pues bueno, es todo lo que me ha llegado, también lo de liquidaciones para las consultoras y bueno, todo eso. Es lo que me llegó en este pedido, que estoy súper contenta por tanto regalo que no me esperaban, sinceramente. Pero pues sí, vaya, todo esto es todo lo que me llegó. Y pues espero que les haya gustado este video, que les haya de utilidad. Si es así, no olviden dejarme su like, que me apoyen. Y si son nuevos, pues apóyanme suscribiéndose a este canal para que sigamos creciendo esta hermosa y bella comunidad. Y pues también activar la campanita de notificación. Y no olviden de seguirme también por mis redes sociales, que les digo que también me van a encontrar por allá. O si no, pues simplemente nada más suscríbanse por aquí. Y si quieren saber un poquito más, pues váyanse por allá. Los espero también. Pues es todo. Espero yo que lo vayan disfrutando, que les haya agradado. Y si es así, ya saben, apóyanme. Y bueno, yo los quiero mucho. Les mando muchos besos a donde quiera que se encuentren. Y muchas, muchas gracias por el apoyo que cada uno de ustedes me da. De verdad que ustedes me hacen continuar aquí porque veo que pues me siguen apoyando, se siguen suscribiendo. Y eso me llena de muchísima felicidad, sinceramente, de continuar aquí para ustedes. Ya saben, si conocen los productos, quieren dejar comentarios, sugerencias, lo pueden dejar. Y pues yo estaré por acá. Entonces, pues, muchos besos a donde quieran que se encuentren. Nos vemos en el siguiente video o por mis redes sociales. Bye, bye.